Este domingo 1 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su primer informe de gobierno a nueve meses de haber tomado el cargo el 1 de diciembre del año pasado. La cita en Palacio Nacional, a la que acudieron legisladores federales, gobernadores, representantes del Poder Judicial, líderes de diferentes sectores, integrantes de la iniciativa privada y de la academia, entre otros. El presidente dirigió el mensaje por espacio de hora y media, donde hizo un resumen de lo más importante en su administración. Y en el parte de guerra de este fin de semana, Michoacán volvió a hacer noticia por la espiral de violencia, tras lo acontecido el pasado viernes 30 de agosto, en el enfrentamiento entre dos grupos armados en Tepalcatepec. La delincuencia no dio tregua y septiembre inició con saldo rojo. 14 personas perdieron la vida en diferentes zonas de ese estado, solo el fin de semana. Y en Morelos, las cosas no están precisamente mejor. Este fin de semana, 17 personas perdieron la vida en hechos violentos, que incluyó un toque de queda decretado por grupos criminales que se disputaron el control de la zona sur de ese estado. La mañana de este lunes, cinco personas fueron asesinadas afuera de la estación de autobuses Estrella de Oro, casi en el centro de Cuernavaca. Y agosto es el segundo mes más violento en lo que va del año. Se registraron 1,469 homicidios dolosos en el país, 79 víctimas diarias, según el conteo que realiza el Gabinete de Seguridad Federal. Es el segundo mes más violento en lo que va de este año, por debajo de junio también de este año, que es el primer lugar en lo que va de violencia en este 2019. Y Dorian, el mega huracán, golpeó el fin de semana la isla Gran Bahama, provocando a su paso una destrucción extrema. Y desde Estados Unidos, residentes y autoridades continúan monitoreando a cada segundo el avance de este monstruo meteorológico que avanza hacia Florida. Más de un millón de personas ya han sido evacuadas ante la inminencia de que el meteoro toque tierra en las próximas horas. Y el dólar interbancario concluyó la jornada de este lunes ganando 20 pesos, 14 centavos, mayor nivel desde 14 de diciembre de 2018. La divisa mexicana, el peso perdió este día 8 centavos, equivalente al 0.44%. La bolsa mexicana de valores también finalizó con una baja de 1.21% luego de una semana de registrar ganancias la semana pasada. Así que septiembre arranca en términos financieros, mar y de malas. Hasta aquí lo más importante que se ha publicado hasta ahora. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le damos las gracias. Y le invito, recuerde, para que mañana nos acompañe en punto de las 2.30 de la tarde en Claro y Directo MX en vivo. A través de radio, 22 estaciones y redes sociales, YouTube, Vimeo y Facebook. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.